¿Te has preguntado alguna vez cuál es el poder que tienen las elecciones? Bienvenidos a un nuevo lunes barato. Precisamente ayer fue un día muy importante para mi país, porque fueron las elecciones presidenciales. Y en este tipo de procesos lo ideal es que cada ciudadano salga a elegir. Y fuera de cualquier tinte político que hoy lo que menos quiero darles a este video, es que estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos que tomar decisiones siempre, siempre, siempre buscamos una mejor opción. Pero una buena opción que está muy fuera de nosotros. ¿Qué pasaría si empezáramos también a pensar que nosotros para muchas cosas también somos una gran opción? Que elegir y decidir no solo sea una cuestión de mirar hacia afuera. Que bastante que cometemos el error de elegir bien para otro, de no hacerle mal a otro, de hacerme bien a otro y andar pensando en todos los demás. Y en último lugar nosotros mismos. Recuerdo cuántas veces en mi vida he hecho y quizás también no he hecho cosas y algo que me gustaría a mí solo por pensar que si le haría bien o mal a otra persona. ¿Cuántas veces no salí yo a lugares que quizás no querían solo por agradar a otros? ¿Cuántas veces no hice cosas que no me gustaban solo por hacerle caso a otros? ¿Y cuántas veces también fui incapaz de no decir lo que yo pensaba o lo que yo sentía solo por agradar a otros? Y el gran poder que tienen las elecciones es que al final todo va a volver a nosotros, todo va a volver al lugar donde pertenece, todo va a volver a mí, todo va a volver a ti y de una u otra forma nos va a beneficiar o nos va a afectar personalmente. Qué importante y la invitación de este video es que cuando tú decidas elegir algo y tomar una decisión sea algo que te cause paz y bienestar a ti mismo. Y que si vas por tus sueños, que si vas por tus emociones, que si vas por la fidelidad a ti mismo tengas muy claro que tus acciones son decisiones y que al mismo tiempo si no tomas acción estás tomando elecciones. Todo lo que tú hagas es una decisión permanente y constante que ojalá la tomes con toda la conciencia del mundo pero ten presente que el no hacer nada y dejar que los demás te lleven y dejar que los demás hagan por ti o que tú empieces a hacer solo pensando en los demás también es una decisión muy grande que tendrá otros resultados y quizás no sean los que tú esperas. Así que si después de este video tú quieres saber cuál es el poder tan grande que tienen las elecciones por favor elígete a ti primero. Y elige también compartirnos aquí en cualquiera de nuestras redes sociales cuántas veces te has sido infiel a ti mismo, cuántas veces has hecho cosas por las demás cuántas veces te has dejado como última opción y qué importante si tienes una historia que contarnos donde tú también has aprendido el gran poder que tienen las elecciones y elegirte a ti como primera opción. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Tendona Buchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado feliz porque siempre tú estás aquí presente conmigo y qué honor y qué placer siempre será tenerte en un nuevo lunes naranja.